Si lo amonestan a Quiroz, no dice nada. Y si lo amonestan por una falta que no cometió... Pero si tenés en cuenta que el partido se terminaba, que cobra esta falta que pudo haber sido, pero no se ve bien, no podés ser imprudente en la última jugada del partido a tirar el manotazo. A mí me queda la ronfa esa. Acá está, es el mejor, Tano. A ver, ahí se ve, hace la del Chavo del 8. Ah, la exageración del poder. Sí, sí, sí. Ahí ojeó, ahí ojeó con él. No, mira, a ver qué cobra. Tenía ganas de cobrar. Ahora, claro, los jueces de línea no se comprometen jamás. Y acá levantó rápido. Por eso la de Luján es... ¿No lo pone? Codo derecho. Ahora, para mí codo no sé si es, Dani. Puede ser hombro, hombro, hay que... Porque... Nada, nada. No lo veo, codo. Mirá el pelo del venezolano. Pero se le mueve por el movimiento exagerado del jugador. Le puede llevar el rostro con el hombro, pero está yendo a buscar la pelota, es un choque. A mí lo pone. Pero bueno, es subjetivo. Una jugada rara. Y bueno, justo cuando ponen el VAR, sale en contra de Argentina, ¿no? Sí, dio la casualidad que de los cinco partidos, cuatro, siempre las decisiones tuvieron... O no nos favorecieron. No sé yo. ¿La pudieron ver? A veces pasa. ¿La pudiste ver? Y la vila. Sabíamos que era un partido difícil, donde creo que el primer tiempo, los primeros 30 hicimos un partido terrible, donde generamos siete situaciones de gol. Después, en la primera llegada de ellos, no hacen un gol. Obviamente nos pone nerviosos. Conseguimos empatar con la ayuda de ellos, obviamente. Pero después, en el partido, en el otro partido, que fue diez contra diez, creo que hasta que pudimos lograr ponernos en ventaja, tuvimos el control del partido. Después, claramente, diez contra diez. Después, decidimos priorizar el resultado, tratar de descubrir los espacios, porque obviamente no es lo mismo jugar once contra once. Los recorridos ya eran más largos, por eso los cambios, y creo que los llevábamos muy bien. Además, tuvimos alguna que otra contra para terminarlo. No lo pudimos hacer, y bueno. Aparte, la expulsión llega en un momento donde Argentina es justo bien empatado. Y da la sensación de por quienes se expulsan, que termina más perjudicada Argentina, porque obviamente a vos te modificas mucho más sacar al lateral, y por lo que significa Valentín, ¿no? Lo dijiste vos. Así que bueno, ya está. Ya nos parecía raro que la terna nos la dieron hoy a la mañana. Mañana ya nos pondremos manos a la obra. Gracias, Javier. Ahí está, Javier Mascherano, obviamente con la bronca, a cuestas por el arbitraje. Y bueno, vos me preguntabas, ¿cuándo salen los árbitros? Bueno, ellos se enteraron hoy. De el partido. Creo que salió ayer a última hora, pero bueno, se lo habrán comunicado hoy a los integrantes de la selección, ¿no? No me parece que Argentina tampoco se tiene que quedar solamente con los fallos arbitrales. Es cierto que hoy lo perjudicaron. Hoy, hoy, Dani, ¿qué es lo flagrante de hoy? El último minuto, estás ganando el partido. La falta y el penal. Para mí la falta, yo pongo en duda a las dos jugadas. Las ponés en dudas. Las ponés en dudas. Y claro, yo me lo meto para cobrar las dos. Pero no es un escándalo. No, no fue nada. Ni la de Quirós, ni la de Quirós. No tenemos manera de... Yo te digo, dame la de Quirós. Hay un codo arriba. Cuando lo amonestan a Quirós, Quirós no dice nada. No dice nada. En el último minuto, la del penal, la del penal, lo choca. Hay un contacto y hay argumento. Si Luján no levanta la mano, no hay penal cobrable. Te la pueden cobrar, como no te la pueden cobrar. Incluso, ¿sabés qué dice, Dani? Que la de Barco y Ortega se resolucionaron con una amarilla. Probablemente. Probablemente. No, no, eso pues a los tienen que muñequen. Pero está bien. Por favor. Pero yo vuelvo a lo mismo. No es un escándalo. Y no todo se explica ahí. Creo yo. Argentina lo tuvo que haber ganado. Acá el problema de Argentina. Está bien. No ganó un partido contra Venezuela. Pero no deberían haber ganado. En la jugada, en la jugada del penal, muchachos, hubo imprudencia. El VAR, el futbolista sabe que el VAR actúa. Hay un montón de cuestiones que... Perdón, gringo, disculpame. Lo tengo que pedir a Mariano que se tiene que mover.